Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más Como siempre, vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno amigos, pues Me vais a pegar, me vais a pegar muchos de vosotros Me vais a pegar una paliza Me vais a decir, pero que cojones has hecho Bueno, estáis viendo Las semifinales Yo tenía que jugar las semifinales contra el Manchester City Fijaos como ha quedado Resultado final, hemos Clasificado para la final Y me voy a enfrentar a Juventus ¿Qué ha pasado? Yo he llegado Me he sentado, digo, voy a grabar Las semifinales de la Champions Lo he puesto todo en marcha Me he puesto a jugar Y yo ahí comentando ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? No sé qué, no sé cuánto He grabado los dos partidos En teoría En teoría Y luego, bueno, me he despedido Bueno amigos, pues esto ha sido todo tal Espero que os hayan gustado los partidos Tal y cual, vale ¿Qué pasa? Que luego me doy cuenta De que No había grabado nada Y yo me cago en la leche No puede ser No puede ser Después de yo Darle caña Estar ahí jugando Y dándolo todo Después veo El ordenador Y digo No puede ser Que no le había dado a grabar No le había dado a grabar Soy gilipollas Lo sé Soy gilipollas A veces se me va la cabeza Es que tengo tantas cosas en la cabeza Últimamente Que se me va, tío Es que se me va, tío Completamente Entonces amigos Lo siento De verdad Lo siento muchísimo Habían sido dos partidos Súper emocionantes Súper intensos Pero Cuando me pasa esto Es que me dan ganas De hacer ¿Sabes? De tirarme de los pelos Y De verdad Cuando me di cuenta De que no estaba grabando Y yo No, por favor Esto me da mucha rabia De verdad Me ha pasado una que otra vez también Y yo Por favor Pero ¿Cómo empiezas a jugar Si lo grabas? Es que es gilipollas Y comenta Yo ahí comentando solo Venga Tengo el audio Lo tengo grabado Pero evidentemente No voy a meter el audio En un vídeo Cuando no tengo grabado el partido ¿No? O sea Bien amigos Pues estamos En el final de la temporada ya Jornada 36 Amigos Aquí En este partido En este partido Se decide la liga Amigos En este partido Se decide la liga Contra el Napoli Jornada 36 Fijaos Os voy a mostrar ahora mismo Cómo está la clasificación La Serie A Porque Me estoy jugando con el Napoli Venga dale coño Me estoy jugando con el Napoli El título La Serie A ¿No? En este caso La Liga Italiana Fijaos Información del campeonato Vamos a Liga Italiana Vamos a clasificación Y ahí está Atención amigos Que si me gana El Napoli El partido Se pone con 73 Y volverá a coger La primera posición La Juventus También tiene alguna opción De ganar el título Cuidado La Roma También La Roma Tiene alguna opción Menos opciones Pero Los cuatro equipos De arriba Tienen opciones De conquistar La Serie A Amigos Así que Atención Atención Porque llega Una jornada Realmente muy importante Amigos A punto de empezar El partido Vamos Tenemos la oportunidad Amigos De dejar Certificada Casi La Serie A No tenemos que cometer errores Eso es súper importante Por favor Vamos Una pared No, no, no Quería hacer la pared con la vela Pero ahí Tenía que haber seguido Saltamos el avión No puede llegar Salamos el avión Me cago en la leche Vamos Largan Venga amigo Vamos Hacia atrás Venga No teníamos ahí Demasiadas soluciones Está Obiang Vamos a ver Obiang Obiang Tocando para quien para Depay Largo Vamos Lo hemos roto Corazo vamos La vela Vuelve a aparecer Vuelve a aparecer El argentino La vela Vamos Oh Le ha sacado Le ha cortado Enrique Enrique ¿Te llamas? ¿Sí? ¿Te llamas con Enrique? Pues le ha cortado Enrique Te cago en la leche Cuidado Ahora se va a dar un bombeado Flanavan Bien Bien Cortamos Bien Subotic Mi defensa la verdad espectacular Este equipo Este equipo Yo creo que este equipo Va a hacer cosas grandes La ya grande Tiene una ilusión tremenda Por marcar una historia Y yo creo que poco a poco Lo está consiguiendo ¿No? Lo está consiguiendo Un equipo que quiere Quiere ser el mejor equipo De pez El mejor equipo del mundo ¿No? En este caso Queremos llegar al primer puesto Del ranking De club Como lo hizo el Baleares O sea Pero no nos queremos quedar ahí Queremos mantener esa hegemonía Durante mucho tiempo ¿No? Me pica la nariz Me pica la nariz Vale Que yo te quiero mucho O sea Me encanta Flanavan Es un jugador de estos Que le he cogido mucho cariño ¿Vale? Al igual que Bueno Al caballero no mucho Al caballero me la tiene jurada Porque no lo pongo Este año Mucho No lo pongo mucho De titular ¿Vale? Y él con las buenas actuaciones Que hizo en las primeras temporadas Pues no se merece ese trato ¿No? Me lo ha dicho muchas veces Me dice Oye Es que tú no Tú no Tú no me consideras Una pieza importante En tu equipo Ya te vale O sea Después de haberte ayudado Durante un montón de temporadas ¿Me lo pagas así? Está Depay Vamos a ver Depay Se va arriba Oye También un tío Que lo fiché gratis Obviamente Lo fiché gratis Estaba en agentes libres Y Me está rindiendo De verdad Muy bien Igual que Ramiro también En agentes libres Lo fiché Y en la Mela también O sea Jugadores que están siendo importantes Los fiché a coste cero ¿Vale? O sea Que muchos de vosotros me habéis preguntado Pero te habéis dejado la pasta Pero muchos de esos jugadores Estaban en En agentes libres Y los fiché a cero Euros Jesús Navas también Estaba a coste cero ¿Vale? Estaba en agentes libres O sea Que por eso os digo Que Que Muchos de esos jugadores Me salieron gratis Vamos a ver Cuidado Jorginho Cuidado con ese balón Cuidado Flanagan Hay que cerrar ahí Por favor Flanagan No Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¡Ah, por favor! ¡No, no, no! ¡Ahora me pillan! ¡Me pillan ahora! ¡No! ¡Ah, ah, ah! ¡No, por favor, Subotich! ¡Por favor, Subotich! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, madre mía! Me lo cargué, me da igual, me lo he cargado Lo cargado, pero no quería que Que avanzara más Y Subotich, que está un poco lento, que no está En su mejor momento, de forma ¡Uy, uy, uy, uy! Agustín, venga, el pase, para ¡Ah, Depay! ¡Ay, Depay! ¡Llego bien! ¡Me la jugo! ¡Uuuh, uuuh, uuuh! ¡Buah! ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Cuidado! ¡Qué bien, rabiot! ¡Qué bien, rabiot! ¡Grande! ¡Esta, Depay! ¡Vamos a ver, Depay! ¿Me la piden en la otra banda? ¡Lo he visto! ¡He visto a Cavaleiro! ¡Vamos a ver ¡El centro! ¡Uuuh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Dios! Es que me la tengo que jugar, porque Jesús Navas Por Cavaleiro, vamos, vamos A ver qué podemos hacer Roisin y Navas A ver si pueden darme algo, algo diferente ¡Vamos! ¡Qué bien la mela, el desmarque! ¡Qué bien la mela! ¡La mela! ¡Aaah! Super complicado ese disparo, casi sin ángulo le dio Con el exterior ¿Cómo entró esa pelota? ¿Cómo entró? Por favor, eso nos da medio título ¡Medio título, amigos! Para mí ya sabéis que siempre digo que es un golazo cuando ha sido una mierda de gol ¿Vale? Pero entenderme, ¿vale? Es la emoción del momento de decir Hostia, es que ha sido un pedazo de gol Pero en realidad ha sido una caca de gol ¿Vale? Pero fijaos, ahí ya está Como estaba escurado Ahí dice Eh, what the fuck What the fuck What the fuck Ahí está El jugador de Napoli Diciendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mela? ¿Dónde está? ¿Eh? Y ahí La mela que mira Mira cómo le pega Mira cómo le pega Le pela Mira cómo le pela Le pela, eh Le pela Muy bien, yo sé Ahí está Mira cómo le pega ¡Pam! Este puede ser el gol de la liga, amigos Cuidado ahora que no nos empaten En ochenta minutos No, venga ¡Oh! Dios Vale, vamos, vamos ¿Depai? ¿Depai con yo? ¡No, no, 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 no! Por favor ¡Augustín, qué grande! No, Agustín, qué grande Cuidado que no acaba esto, eh ¡Uh, no! ¡Ay, por favor! ¡Ay, Dios mío! Por favor, Agustín Cómo le has acabado Mira, mira Creo que ha sido esto Mira, mira, mira No, no ha sido esta No ha sido esta, joder No me mostréis esta Que no es esta A ver si pasa rápido ya Venga, ya Noventa minutos Aún, joder No ha pasado nada Que pasen ya los cuatro minutos Por favor Por favor, lo pido, eh Vamos Hostia, no el ataque No, no quiero que me ataquen más No quiero Subo ti Venga, venga, hombre ¡Vamos! ¿92? Solo ha pasado 92 minutos, joder Venga, más rápido ¡Hostia! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, no le dejes! ¡Dios! ¡Corner! ¡Joder, no! ¡Ay, no, no es corner! Vale Vale Entonces me gusta Pita, por favor Royce Royce, se la quiere jugar No estamos celebrando No hemos celebrado No hemos celebrado No hemos sido campeones aún, eh No somos campeones en esta jornada Creo que no No No, pero si no hubieran celebrado Digo yo, ¿no? Si no hubieran celebrado La Juve ha ganado 1-0 Cuidado la Juve que Ha ganado y de extremis ahí, eh ¿Y qué ha hecho la Roma? ¿La Roma también ha ganado? Sí, ha ganado al Inter Así que Tres puntos Mira El Napoli baja A la cuarta posición Está a cinco Ahí está Me queda En la jornada 37 El Milan Y luego en la jornada 38 Me queda el Palermo Y la final O sea, me va a jugar Los dos títulos Contra la Juve La final de la Champions Y el final de la Serie A Ya está No queda más, amigos No queda más Solo queda esto Nos jugamos Es que cada partido Es una final O sea, si sigue ganando La Juventus La Juventus está a tres puntos ¿Vale? Entonces Pues no podemos fallar En ningún partido Amigos, pues ya está Estamos en un partido Realmente Muy complicado De verdad Los últimos partidos De la Serie A Están siendo complicados Antes con el Napoli Ahora con el Milan Y son dos equipos Siempre complicados De ganar No Ha picado No me lo puedo creer En serio No puede ser No puede ser Le dice Hachim Bastou Saca Saca la roja Para el contrario Que ha simulado Ha simulado A ver Uh, le ha pisado Le ha pisado Sí, espérate No puede ser Amigos, de verdad Ahí, ahí, ahí Ahí te quiero ver A ver Quiero opciones Uff ¿Dónde están las opciones? Vamos Es mío Es mío Es mío Es mío ¡Pelante! ¡Toma! ¡Toma! Es penalti o no Sí Es penalti, amigos Me han enviado un WhatsApp Voy a celebrarlo Voy a celebrarlo Voy a saltar aquí en mi casa ¿Vale? Que no, hombre Que no, que no Es que me han enviado un WhatsApp ¿Sabéis? Y últimamente Pues, eh Pues eso Venga, vamos ¿Qué cojones iba a decir? Pero ahí La balanza de Marco Rois Atención, eh Atención Que puede ser el gol De la liga No sé qué me ha pasado No sé qué me ha pasado No sé qué me ha pasado, amigos No sé qué me ha pasado, amigos A veces A veces A veces se falla el penalti Es normal O sea, esto forma parte del juego, ¿no? A veces marcas Otras veces, pues, fallas Pues Voy a hacer cambios Voy a hacer cambios, amigos Vamos a hacer cambios Porque es que esto Ahora Me ha quitado todo el IPJ Vamos a poner a Depay Ahí arriba ¡Vamos, la mela, por favor! ¡Vamos! ¡Sálvanos el culo! ¡Sálvanos el culo, la mela! ¡Este, la mela! ¡Depay! 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 ¡Vamos, Depay! ¡Grande, Depay! ¡Qué gran cambio! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Grande! ¡Grande, por favor! ¡Vamos! Ya, ya va a pitar, ya va a pitar, ya va a pitar Puntito Seremos campeones en este partido Seremos campeones, amigos En este partido O se decide la última jornada ¿Qué pasará? Bueno, bueno, mira ¿Cómo supera Depay? ¡Depay! ¡Depay! ¡Oh, qué golazo de Depay! ¡Depay, héroe! ¡Héroe del partido! ¡Depay! Ahí está, ahí no tenéis el partido, amigos El verdadero héroe de este partido El que nos dé el título de liga Puede ser Depay Tres puntitos, algo así Ahora sí, amigos Que somos casi Tenemos el título en la mano De verdad, no sé ni lo que digo No sé, no estoy hablando del todo bien Pero me da igual Vamos a ver qué pasa, amigos ¿Celebraremos o no? ¿Vamos a celebrar o no? ¿Vamos a celebrar? ¿Celebramos? Bueno, es una celebración normal O sea, que eso quiere decir Que no somos campeones aún 75 78 Amigos Tres puntos Vaya que está realizando Muy buenas actuaciones Jugar con más regularidad Bueno Vaya Está explotando su potencial ¿Eh? Atención Porque el jugador que fiché Este jugador lo fiché Creo que fue En mi segunda temporada O primera temporada Bueno, mira Fijaos el 11 ideal De la Copa de Italia O Kaquita Marco Reus Subotic O también Divan del Vilt Tres Tegen Bueno, bueno Una mezcla de jugadores De Bahía Grande Del Inter Y de la Roma Así que nada Pues espero que os haya gustado este vídeo Esperad los siguientes Porque Bahía Grande Se juega Toda la temporada En esos dos partidos El partido contra el Palermo Y el partido La final de la Copa de Europa Contra la Juventus Una final muy épica Contra la Juve Así que nada amigos Nos vemos en el siguiente capítulo Apoya el vídeo con un like Que no cuesta nada Un saludito a todos Y nos vemos en el siguiente capítulo ¿Vale? Hasta la próxima Chao amigos Chao amigos